Tenemos un tema no muy común y es no tiene donde recostar la cabeza y de donde sale esta expresión tan rara, tan poco común especialmente en nuestros tiempos Pues el Señor Jesucristo estuvo predicando en el sermón, el famoso sermón del monte Mateo 5, 6, 7 Hablando de tantas cosas de la vida, de diferentes aspectos de la vida, del matrimonio, de los juramentos, de las bienaventuranzas, etc, etc Y luego que Jesús da todos estos mensajes, todas estas enseñanzas Pues la gente cada vez está más impresionada Y ocurrió esto que cuando Jesús terminó su sermón del monte Que ya ustedes ven que abarca 3 capítulos, 5, 6, 7, 3 capítulos de la Biblia De acuerdo a la narración del evangelista Mateo En el capítulo 8, después de haber terminado A partir del verso 18, dice la palabra de Dios Que cuando Jesús vio la multitud que los rodeaba Dio orden de pasar al otro lado del lago Se le acercó un maestro de la ley y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos Le respondió Jesús Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza Saben, estamos en los días en el que Nos ponemos contentos cada vez que vemos a alguien Interesado en participar en la iglesia Cada vez que vemos a alguien interesado en agradarle al Señor En servirle al Señor Nos ponemos contentos Porque entendemos Que de tal manera amó Dios al mundo Y de tal manera ama Dios al mundo Que envió a Jesucristo Y luego estableció su iglesia Envió su Espíritu Santo Se pasó siglos y milenios Pregando con el hombre Porque Dios nos ama Somos su creación preciosa Sabemos eso Y en ese sentido Como dice la palabra Hay más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que no necesitan arrepentimiento No hay la menor duda Ese es el corazón de Dios Y ahí debemos estar Nosotros debemos de procurar Que el salvado Perdón, que el perdido se salve Debemos de alegrarnos Cuando alguien que no conoce al Señor Se acerca de alguna manera al Señor Y a su iglesia Ahora bien Por el otro lado Es un gran error El que nosotros tratemos De acomodar el mensaje Del evangelio A esa persona Para que no se sienta mal Para que se sienta cómoda Para que se sienta No se sienta confrontada Y para que no se espante Y no se vaya de la iglesia El modelo de Jesús Es diferente No hay duda Número uno En el interés de Dios Por el perdido Eso por ahí podemos comenzar No hay duda Del amor de Dios Y eso es importante Pero De ninguna manera Esto justifica Que nuestro interés Por el perdido Nos haga cambiar La verdad del evangelio Para que la gente Se sienta cómoda En la palabra Que tenemos ahí El día de hoy En el versículo 18 Dice que cuando Jesús Vio a la multitud Que lo rodeaba Dio orden de pasar Al otro lado del lago Y ustedes Pueden decir ¿Qué pasó ahí? A un predicador No hay algo Que le atraiga más Que una buena audiencia Uno se siente bien Que hay respuesta Uno sabe que está Trabajando sobre tierra Fértil ¿Verdad? Uno se siente Cuando no hay nadie Están los bancos vacíos Pues esos bancos Tienen la cara Muy dura Pero el Señor Jesucristo Tiene una multitud Alrededor de él Y dice Que cuando ve La multitud En vez de Acomodar las cosas Y no sabe Repartirle dulce A los niños Y que se yo El Señor Dio la orden De pasar Al otro lado Del lago No me malentiendan Él se había pasado Muchas horas En el famoso Sermón del monte ¿Recuerden eso? Pero la gente Quería seguir Y el Señor Le dijo a los discípulos Vámonos Y se fue La orden fue Vámonos Al otro lado Del lago Entonces En ese sentido Las multitudes No son el elemento Que decide Si él se va O se queda Tal parece Que el elemento Del tamaño De la multitud No es lo que Determinaba La decisión Del Señor Jesucristo Para predicar Y nosotros Tenemos evidencia De que En muchos casos En otros casos Escuchamos al Señor Jesucristo Que alguien le dice Oye Habla Haz algo Muévete Y él dice Mi tiempo No ha llegado Todavía Aún a su madre Creo que le llegó A decir eso Mi tiempo No ha llegado Todavía En otras ocasiones Él sanaba Ayudaba A una persona Y esa persona Estaba encantadísima Y él le decía Óyeme lo que te voy a decir Vete Pero no digas Nada O sea Que El asunto Que decide Lo que el Señor Jesucristo Iba a hacer No era La multitud No era La gente Dice que Se le acercó Un maestro De la ley En este En medio De estas circunstancias Y le dijo Maestro Voy a ir contigo Donde quiera que vayas Y aleluya Así Quiere el Señor Que le digamos Todos Pero el Señor Su respuesta No fue Aleluya Que bueno Uno más Vamos Para adelante La respuesta Fue Óyeme Las zorras Tienen madrigueras Y las aves Tienen nidos Pero el Hijo Del Hombre No tiene Donde Recostar Su cabeza Y yo Te pregunto Que crees tu De esas Respuestas De Jesús Que es Lo que Quería El Señor Que pretendía Él es Con esta Respuesta Era acaso Que él no estaba Interesado En que este Hombre le siguiera En que este Hombre fuera Su discípulo En que este Hombre se Salvara No estaba El Señor Interesado Yo no pienso Que eso Sea así Porque en Juan capítulo 6 Verso 37 El Señor Dijo que Todos los Que el Padre Me da Vendrán A mí Y el que A mí Viene No lo Rechazo O sea Si Jesús Estaba Interesado En hacer Discípulos Si Jesús Estaba Interesado En que se Salvara El perdido Entonces ¿Cuál fue El asunto? Porque esta Respuesta De que Las aves Tienen nidos Las zorras Tienen sus Madrigueras Pero el Hijo del Hombre No tiene Donde Recostar Su cabeza Mi entendimiento En ese Asunto Es que Lo que Jesús Dijo Lo dijo Simplemente Porque esa Era La verdad No era Por más Nada No era Por animosidad No era Por rechazo No era Por otra Clase De inconvenientes Sino Porque Él Estaba Testificando A este Señor Sobre La realidad Sobre La verdad Él Le está Diciendo Tú me Quieres Seguir Ok Fíjate En que Es que Tú te Quieres Envolver Yo no Tengo Donde Recostar La cabeza Y Y si Vamos a Hablar De la Verdad Del Evangelio Vamos a Hablar De que El Evangelio No es Un Asunto De Acomodarse Jesús Fue Un Rey Pero Vino A Servir Él Fue Un Salvador Pero Vino A morir Que Te Parece Cuanta Comodidad Es El Reino De Dios Aquí En La Tierra Entonces Seguir A Cristo No Es Un Desfile Glamoroso De De Deleite No Es La Comodidad Que Se Nos Predica En Los Comerciales De Televisión Aún Las Aves Y Las Zorras Tienen Una Condición Más Confortable Que Lo Que Seguimos El Evangelio Dice El Señor Jesús Las Zorras Tienen Sus Madrigueras Las Aves Tienen Sus Nidos Dios Les Dio La Capacidad Encuentran Los Las Los Materiales Donde Quiera Los Árboles Donde Quiera Ahí Los Hacen Ahí Increíble Yo he visto Aves Haciendo Nidos Y eso Es Increíble Cómo Estas Aves 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 Tan Poco Fuertes Tan Poco Estudiadas Pueden Entrelazar Estos Pedacitos De Rama Y Hacer Algo De Una Estructura Tan Sólida Lo Suficiente Para Que Su Cuerpo Y El De Sus Polluelos Se Sostengan Bueno Es que Son Aves Pero Son Mamá Son Aves Pero Son Mamás Entonces Mis Hermanos Tenemos Que Entender Que En La Verdad Del Evangelio No Obedece A Los Patrones De Este Mundo Es Una Filosofía Diferente Como Está Establecido Allí Jesús Fue Rey Pero Vino A Servir Él Fue El Salvador Pero Vino A Morir Hay Una Contradicción En La Lógica Humana Y Eso Nos Tiene Que Poner A Pensar Quien Es Dios Que Significa Servir A Dios Que Significa Seguir A Dios Yo Voy A Entrar A Dos Cosas Principales Que Quiero Compartir Con Ustedes Sobre Este Mensaje Acerca Del Evangelio Y La Primera De Ellas Es Que El Real Parámetro Para Predicar El Evangelio No Es Acerca De Cuán Fácil Es La Situación O Cuán Receptiva O Complicada Es La Gente Nada De Eso Determina La Predicación Del Evangelio Lo Que Determina La Predicación Del Evangelio Es La Voluntad Del Padre La Voluntad Del Padre Fíjense En detalle A Juan Capítulo 6 Que Ya Les Había Mencionado Antes Desde El Verso 37 El Señor Jesucristo Dijo Todos Los Que El Padre Me Da Vendrán A Mi Y Al Que A Mi Viene No Lo Rechazo Porque He Bajado Del Cielo No Para Hacer Mi Voluntad Sino La Del Que Me Envío He Bajado Del Cielo Con Una Agenda Que Si La Digo En Mis Propias Palabras Diría Bajé Del Cielo Con Una Agenda Que No La Escribí Yo Si Si Me La Dio El Padre Que Me Envío Ese Es El Señor Del Cielo Y La Tierra Ese Es El Logos Que Era Con Dios Y Era Dios Que Sin Él Nada De Lo Que Ha Sido Creado Fue Creado Dice Juan Capítulo Uno Y Ese Señor Dice He Bajado Del Cielo No Para Hacer Mi Voluntad Sino La Del Que Me Envío Es Hora De Que Entendamos Los Fundamentos De La Vida Cuando El Hombre Pecó Desestimó El Consejo De Dios Y Al Desestimar El Consejo De Dios Caímos En La Oscuridad Y En La Maldad Que Vivimos Hoy Día El Problema Vino Cuando Desechamos El Consejo De Dios Y El Problema Encuentra Solución Cuando Volvemos Al Consejo De Dios Jesús Dijo Yo Vine No Para Hacer Mi Voluntad Sino La Del Que Me Envío Y Continúa En el Verso 39 Y Esta Es La Voluntad Del Que Me Envío Que Yo No Pierda Nada De Lo Que Él Me Ha Dado Sino Que Lo Resucite En El Día Final Porque La Voluntad De Mi Padre Es Que Todo El Que Reconozca Al Hijo Y Crea En Él Tenga Vida Eterna Y Yo Lo Resucitaré En El Día Final Si Si Fijamos Otra Vez En Ese Verso 38 He Bajado Del Cielo No Para Hacer Mi Voluntad Sino La Del Que Me Envío Se Dan Cuenta La Voluntad Del Padre Es La Clave No No Tenemos Que Perder A Nadie No Tenemos Que Rechazar A Nadie Al Contrario Debemos Desear Que Todos Sean Parte De La Resurrección Para Vida Y Por Eso Tenemos Que Predicar El Evangelio Ese Fue El Modelo De Jesús Entonces La Verdadera Motivación Que Necesitamos Es La Voluntad Del Padre Y La Razón Apropiada Es Definitivamente Que Prediquemos El Evangelio Y Que Ayudemos A Todos Los Perdidos A Encontrar Salvación En Cristo Jesús El Señor Pero El Punto Número Uno Decía O Dice Que No Es Acerca De Cuán Fácil Es La Situación O Cuán Receptiva O Cuán Complicada La Gente Por eso En Alguna Parte El Apóstol Pablo Le Dice A Timoteo Que Predique A Tiempo Y Fuera De Tiempo Pero El Punto Número Dos El Punto Número Dos Es Que Para Estos Tiempos En Que Vivimos Y Cuando Digo De Estos Tiempos Me Refiero A Los Tiempos En Que Ya Jesús Murió Ya Jesús Pagó El Precio En La Cruz Por Nuestros Pecados Ya La Iglesia Es Una Realidad En Estos Tiempos Dentro De Este Contexto No Tenemos La Opción De Reacondicionar El Evangelio Para Acomodar La Gente No No es Una Opción Ni Siquiera Para Acomodarnos A Nosotros Mismos Jesús Comenzó Con Él Diciendo Este Que Está Aquí No Tiene Donde Recostar Su Cabeza El Mensaje Del Evangelio Es Un Mensaje De Arrepentimiento Y De Cambio De Vida Es Un Mensaje De Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Antes Que Nuestras Propias Necesidades Es Un Mensaje De La Puerta Estrecha O El Camino Estrecho Y Es Un Mensaje De Gracia Y Misericordia Donde No Necesariamente Sabe Muy Bueno Porque El Que Aplica La Misericordia El Que La Practica No Necesariamente Le va a Saber Tan Rico Y Tan Agradable Especialmente Cuando Se Trata De Amar A Nuestros Enemigos De Ir Una Milla Más Así Así Que Es Importante Entender La Realidad De Que El Evangelio Puede No Lucir Atractivo Para El Ollente Pero Aunque No Luzca Atractivo El Evangelio Es La Verdad También Es Importante Entender Que Puede Ser Que El Evangelio No Se Acomode Al Nuevo Protocolo Pero Es La Luz Y Cuando Digo No Se Acomode Al Nuevo Protocolo Es Que Nosotros Establecemos Reglas Sobre El Asunto De La Vida Y Ahora Mismo Somos Especialistas En Reinventar La Vida Ahora Nos Casamos Los Hombres Con Los Hombres Las Mujeres Con Las Mujeres Todo Es Una Complicación Nada Queremos Ser Gobernados Por Dios Y En Ese Sentido El Evangelio No Se Acomoda A Esos Nuevos Protocolos No Se Acomoda Sino Que Por El Contrario Sigue Brillando Con Una Luz Cristalina Y Clara Para Que Veamos La Verdad Y El Camino Por El Que Podemos Andar El Evangelio No Hace Las Cosas Más Fáciles Para La Iglesia Pero Es La Voluntad De Dios La Iglesia Le Dijo El Señor Jesucristo He Aquí Yo Los Envío Como Corderos En Medio De Lobos No Es Un Cuadro Bonito ¿Verdad Que No Los Corderitos Son Mansos Son Tontos Cualquiera Le Toca Cualquiera Y Si Los Meten En Medio De Lobos Olvídense De Ellos Entonces Tenemos Que Entender La Realidad De El Evangelio Tenemos Que Entenderlo El Mensaje Del Evangelio Es Un Llamado De Las Tinieblas A La Luz Es Un Mensaje De Cambio Del Pecado A Ser Santos Oígame Que Dificultad Nos Da Creer Eso Y ¿Sabe Por qué Nos Da Dificultad Creer Eso Porque Todavía Me Hala La Carne Así Para Volver Atrás Todavía El Hombre Viejo Está Vivito Y Coleando Y Lo Seguimos Alimentando Y Le Da Dolores De Cabeza Al Hombre Nuevo El Mensaje Del Evangelio Es Un Mensaje De Negarse A Sí Mismo Para Someterse A Dios Y Hermanos Estoy Estoy delante De Ustedes Y Reconozco Que Tengo El Mismo Reto Que Todos Ustedes Reconozco Que Tengo Las Mismas Debilidades Que Todos Ustedes Pero Tengo Que Reconocer Que No Puedo Cambiar El Mensaje Del Evangelio Porque Me Conviene El Señor Jesucristo Al momento Dijo Sus Mismas Palabras Te Van A Juzgar Vamos A Dar Cuenta De Toda Palabra Aún De La Ociosa Que Sale De Nuestra Boca Entonces Fíjense Cuán Cómodo Es Hay Que Cambiar Cuando Cuando Las Cosas Cambian Hasta Cuando Uno Compre Unos Zapatos Nuevos Las Primeras Horas El Primer Día No Es La Cosa Más Bonita Del Mundo Uno Se Siente Incómodo Uno Se Siente Raro Hay Que Cambiar Uno De Los Problemas Que Tenemos Es Que No Creemos Que Podemos Dejar De Pecar No Podemos Dejar De De Adulterar No Podemos Dejar De Robar No Podemos Dejar De Mentir Y Esto Es Una Mentira Del Diablo Una Mentira De La Oscuridad Y Claro Es Una Ignorancia De La Realidad De Dios ¿Se acuerdan El Salmista? Pacientemente Esperé a Jehová Se Inclinó A mí O Yo Mi Clamor Me Hizo Sacar Del Pozo De La Desesperación Del Lodo Cenagoso Puso Mis Pies Sobre Peña Enderezó Mis Pasos Puso Luego En Mi Boca Un Cántico Nuevo Una Alabanza A Nuestro Dios Muchos Verán Esto Y Temerán Y Confiarán En Jehová Aleluya Bendito Sea Su Nombre David Un Hombre Que Sin Duda Tenía Pasiones Descontroladas Dijo Prueben Y Vean Que Es Bueno El Señor Y Dichoso El Hombre Que Confía En Él El Mismo Fue Delante De Dios Le Dijo Padre Santo Límpiame De Mi Pecado Renueva En Mi Un Espíritu Recto Un Espíritu Noble Me Sostenga Entonces Enseñaré A Los Transgresores Tus Caminos Bendito El Nombre Del Señor Así Que Entonces Que Espera Dios De Nosotros En Ese Sentido Yo Tengo Unas Poquitas Consideraciones Mateo 16 Jesús Le Dijo A Sus Disípulos Si Alguien Quiere Ser Mi Disípulo Tiene Que Negarse A Si Mismo Tomar Su Cruz Y Seguirme Negarse A Si Mismo Que Significa Eso Significa Que Yo Tengo Un cassette Tengo Una Programación Tengo Una Manera De Pensar De De Que Dios Dice Tienes Que Deshacerte Tienes Que Dejar De Pensar Tienes Que Dejar De Temer Tienes Que De Entusiasmarte Con Cosas Que No Te Conviene Entusiasmarte Es La Única Forma De Que El Propósito De Dios Se Cumpla En Nuestras Vidas El Que Se Aferre A Su Propia Vida La La Perderá Y El Que Renuncia A Su Propia Vida Por Mi Causa La Encontrará Imagínense Que Usted Y Yo Nos Sentamos A Solas En Mi Oficina En Un Rinconcito En Un Parque Donde Quiera Y Que Yo Le Salga A Usted Con Una Expresión De Esa Manera Óyeme Fortunado Si tu Pierdes Tu Vida Por Mi Entonces Tu Vas A Estar Bien Con Todo El Cariño Del Mundo Afortunado Va Decir Yo Creo Que Tengo Que Llevar Pastora Catalaso A Ver Si Le Chequean La Cabeza Porque Está Fallando Pero El Que Dijo Eso Es El Que Nos Arregla La Cabeza A Nosotros Y Nos Arregla El Corazón El Que Aferre A Su Propia Vida La Perderá Y El Que Renuncie A Su Propia Vida Por Mi Causa La Encontrará Lo Que Pasa Es Que Juzgamos Toda La Realidad Basado En Estos 20 40 60 80 90 Años De Vida Que Tenemos Aquí En La Tierra Pero 90 Años De Vida Cuando Usted Lo Compara Con La Eternidad Se Desaparece No Se Ve En El Gráfico Más Nunca Porque No Hay Comparación Y Por Eso El Señor Dice Háganse Tesoro En Los Cielos Y No En La Tierra Recuerdan Aquel Que Dijo El Que Prove Para Esta Vida Y No Prove Para La Vida Eterna Es Sabio Por Un Ratito Pero Tonto Por La Eternidad También El Señor Dijo Esta Es La Voluntad De Dios Perdón Dice El Apóstol Pedro Que Practicando El Bien Hagan Callar La Ignorancia De Los Insensatos Está De Moda Que Si Yo Veo Que Algo Está Mal Hecho Entonces Yo Hago Otra Cosa Mal Hecha Para Que Se Arregle Lo Mal Hecho Eso Lo Vivimos El Año Pasado Con Gente Quemando Rompiendo Propiedades Ajenas Atacándose Unos A Otros Y Supuestamente Era Para Arreglar Un Problema Pero En El Evangelio El Mal Se Arregla Con El Bien No Con Otro Mal Que Practicando El Bien Hagan Callar La Ignorancia De Los Insensatos Dice En Otra Epístola El Apóstol Pablo Que Venzan El Mal Con El Bien Porque El Mismo Señor Jesucristo Había Dicho De Un Mismo Árbol No Puede Salir Agua Amarga Y Agua Dulce Eso Es Lo Que Dios Espera De Nosotros Disípulos Cuyas Vidas Solamente Tienen Valor En Las Manos De Dios Y Que Estamos Comprometidos A Hacer El Bien Y Cual Es El Mayor Bien Que Podemos Hacer Jesús Les Dijo Se Me Ha Dado Toda Autoridad En El Cielo Y La Tierra Por Tanto Vayan Y Hagan Disípulos De Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles A Obedecer Todo Lo Que Les He Mandado A Ustedes Y Les Aseguro Que Estaré Con Ustedes Siempre Hasta El Fin Del Mundo Ahí Está Ahí Está Pero Acuérdate Que Hay Una Verdad En Medio De Toda Esta Esta Lluvia De Ilustraciones Y Razones Lo Que El Señor Jesús Nos Está Diciendo Es Que Aunque Las Las Zorras Tienen Sus Madrigueras Las Aben Tienen Sus Nidos El Hijo Del Hombre No Tiene Donde Recostar Su Cabeza Así Que Si Lo Vas A Seguir A Él Tienes Que Caminar Por Los Caminos Arduos Y Secos Y Difíciles De La Vida Hasta Que Nuestro Señor Nos Lleve A No Tenemos Que Temer Y De Ninguna Manera Estamos Autorizados A Cambiar El Mensaje Del Evangelio Para Que La Gente Se Sienta Contenta Para Que La Gente Se Sienta Que Yo Estoy Haciendo Lo Que A Ellos Les Gusta Vamos A 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 La Voluntad Del Padre Si No La Sabes Averíguala Que Todo Mundo Tiene Acceso A La Palabra De Dios El Que Viene A La Iglesia Tiene O Un Líder De Grupo O Un Pastor O Un Otra Persona Un Hermano Una Hermana Que Sea Sea Nuestra Brújula Y Vamos A Predicar El Evangelio Sin Cambiar La Verdad De Dios Entiende Que Todo No Va A Ser Cómodo Que Van A Haber Momentos Difíciles Circunstancias Incómodas Pero Lo Más Importante Es Que Se Cumpla El Propósito De Dios Vamos Ahora Dios Del Cielo Bendito Sea Tu Nombre Tú Eres Dios Como Tú No Hay Uno Te Damos Gracias Porque Tu Luz Nos Ha Alcanzado Porque Tu Espíritu Nos Ha Guiado Porque Tu Palabra Ha Marcado Nuestro Camino Te Pedimos Que Nos Ayudes A Ser Valientes Como Tú Le Dijiste A Josué Para Agradarte A Ti Por Encima De Las Aspiraciones Humanas Por Encima De Los Deleites Temporales De La Vida Ayúdanos A Vencer A Nuestra Propia Naturaleza Y A Santificarte Delante De Los Hombres Necesitamos Tu Fuerza Necesitamos Tu Bendición Bendice A Tu Pueblo Y Levanta Una Iglesia Santa Y Poderosa Para La Gloria De Tu Nombre En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Aleluya Bendecimos El Nombre Del Señor Yo Le Voy A Pedir A Todos Los Padres Que Estén Aquí Si Se Pueden Parar En Un Momento Ahí En Sus Asientos Carla Si Tú Puedes Buscar La La Cajita Esa Que Y Ver Vamos A Llamar A Angie Angie Ve B A